La violencia sigue imparable y la cifra de ejecutados en Puerto Morelos ascendió ya a 19 en lo que va de este 2017. Dato alarmante para el Nobel Municipio. La noche del martes un hombre fue ejecutado sobre el tramo a Leona Vicario. El cuerpo presentaba varios impactos de bala. Hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido. 24 horas antes otra persona fue ejecutada a balazos afuera del bar Platinos sobre la carretera federal y en ninguno de los casos hubo detenciones.